Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a Topes de Gama y sobre todo bienvenidos a un lugar distinto al que no solemos estar esto que tengo detrás mío es la fábrica de OnePlus donde se va a fabricar bueno, donde se está fabricando ya este de aquí, el OnePlus 6T prácticamente falta una semana para su presentación pero yo he tenido la suerte de venir aquí a Shenzhen, tener el OnePlus 6T en la mano y lo que es todavía más interesante poder ver cómo se fabrica ahí detrás así que hoy venís conmigo, vamos al lío bueno, pues como estáis viendo ya estamos dentro de la fábrica aquí nos estamos empezando a vestir porque evidentemente hay que entrar con la indumentaria correcta ya habéis visto que mis zapatos están con bueno, pues con lo que los cubre evidentemente y ahora nos vamos a poner entiendo que es bata gorro y no sé si algo más bueno, pues como veis ya estoy poniéndome la indumentaria básicamente es la bata los zapatos, evidentemente y... ¡oh! ¡ojo, eh! ¡ojo! que igual esto no está hecho para mi tamaño y evidentemente el gorro que no podía faltar espero que el gorro sí sea de mi tamaño ¡uh! esto no sé cómo va, eh así bueno, básicamente lo que estamos haciendo aquí es esta máquina que lo que hace es añade el pegamento digamos a la parte del cuerpo central por así decirlo y luego en esta parte de aquí lo que hace básicamente es chequear chequear si el pegamento está bien si está bien colocado y si todo está correcto con lo cual es simplemente una de las primeras partes del proceso donde añaden el pegamento a la parte central y aquí esta máquina pues comprueba que... pues que está bien bueno, pues una vez tenemos ya el pegamento añadido hemos comprobado que está bien hemos puesto la pantalla lo que hace la máquina que está aquí detrás que os estaréis viendo ahora mismo es dejar pegado durante 4 horas el cuerpo con la pantalla para saber que está perfectamente con lo cual este tiempo es el que requiere, ¿no? para asegurarse de que no habrá ningún problema y queda perfectamente comprimido sorprendente, ¿eh? que esté tanto tiempo aquí en un proceso donde parece que todo va muy rápido que puedan esperar 4 horas atentos y ojo a las dimensiones de esto no sé si estáis viendo ahora mismo detrás mío realmente y de hecho en cámara no podéis terminar de ver dónde termina pero como veis la línea de producción es enorme sí que es verdad que no solo tenemos OnePlus aquí, ¿eh? hay otras firmas que la disco OnePlus comparte un poco holding, ¿no? con Oppo y con Vivo con lo cual hay otros smartphones que se están fabricando pero nosotros estamos viendo solo evidentemente la línea de OnePlus pero ya solo la de OnePlus realmente es es interminable y en esta estación como estaréis viendo ahora pone dentro el teléfono en esta fase de la producción y como veis en la parte superior en esta pantallita lo que hace es comprobar si cada componente está en su lugar como veréis hay unos circulitos verdes que comprueban si todo está bien y en este caso pone file antes ponía pass es decir imagino que esto está mal o igual todavía no ha terminado de colocar lo que debe pero como estáis viendo te comprueba básicamente si todo está bien falta algo hay algo que no está en su lugar pues lo ven de una forma muy rápido en la pantalla estoy todo rayado ahora que ponga file ahí bueno, en fin arreglalo va aquí estáis viendo el desfile militar que básicamente es el cambio de turno de aquí se están yendo por la puertecita y se van a casa a descansar ojo a la cantidad de gente que hay lo estáis viendo la verdad que es brutal y no paran de llegar cada vez más y más como estáis viendo ahora aquí con lo cual bueno pues muchísima gente trabajando en la fábrica y como veis todos de forma muy ordenada pues cuando cumplen su turno se van y esto de aquí que mola bastante básicamente es un humidificador porque ya sabéis que uno de los grandes enemigos que tenemos en estos sitios es la electricidad estática con lo cual con el humidificador pues conseguimos mejorar eso y no es porque haya poca humedad en Sencen os lo puedo asegurar que llevo sudando tres días pero bueno aquí lo tienen anda que no mola que salga ahí lumico bueno y aquí estáis viendo un 6T ya bueno en un proceso realmente avanzado como veis ya tenemos la placa principal vemos el gran espacio que queda para la batería que como veis está en la parte central ahí es donde tendremos la batería de 3.700.000 amperios pero todavía nos faltan algunos componentes como veis no tenemos todavía el USB tipo C en la parte inferior el lector de huellas bajo la pantalla todavía no lo podemos ver pero sí que ya podemos ver más o menos como se va dibujando todo el esquema interior del 6T bueno en la parte que tengo ahora justo detrás mío como estáis viendo estos señores que tenemos aquí están poniendo una de las partes más innovadoras de este OnePlus 6T que es el lector de huellas como veis está en la parte inferior de una forma bueno bastante sencilla incluyen el lector de huellas bajo pantalla como veis está muy abajo en el teléfono muy por debajo de la batería y demás y nada es una de las partes bueno más diferentes yo al menos nunca había visto como era el componente del lector de huellas bajo pantalla y ya lo estáis viendo bastante sencillito con una óptica para reconocer exactamente nuestra huella debo decir un poco a modo de conclusión que me gusta mucho el ejercicio de transparencia de poder realmente llegar aquí y ver exactamente como es todo el proceso de la gente de la cadena de las condiciones etcétera la verdad que es un ejercicio de transparencia que a mí particularmente me hacía ilusión sobre todo conocer exactamente cómo funciona cada uno de los diferentes pasos de construcción de Oneplus 6T especialmente sorprendido igual por la cantidad de trabajos manuales que hay como habéis visto la gran mayoría de los trabajos es poner un componente quitar una tapa poner la tapa trasera pegar la pantalla etcétera etcétera y prácticamente todo se hace de forma muy manual es verdad que hay muchas máquinas que comprueban que los procesos sean correctos que chequean diferentes apartados que ayudan a sellar ciertas zonas pero hay una persona en cada uno de los apartados la verdad que no no sabría decir cuánta gente hay en toda la cadena pero son muchísimas muchísimas las personas que intervienen en todo este proceso otra de las partes más manuales como veis ya tenemos el smartphone prácticamente terminado y esta chica de aquí está haciendo unas ciertas comprobaciones como veis lo coge y mira cada uno de los apartados fijaos como mira con mucha atención aspectos concretos del terminal le pasa ahí el trapito que no viene de más con un teléfono de cristal y vuelve a ponerlo a la caja como veis esto lo hace uno a uno con cada uno de los smartphones lo tiene ya muy lo tiene muy trillado se nota que tiene experiencia haciendo esto bueno como habéis visto ya hemos terminado toda la fase digamos más de construcción del hardware ya la última etapa digamos como cerraban el terminal incluso lo chequeaban y ahora toca el software como estáis viendo tenemos aquí todos los los OnePlus 6T cada uno pues bueno con su conector y aquí en las pantallas estamos viendo como están cargando el software del terminal cada uno de ellos no sé muy bien lo que pone aquí pero bueno entiendo que pondrá el archivo en concreto y como veis tenemos aquí las barras de progreso que poco a poco van cargando el software y con esto ya prácticamente hemos terminado como veis hemos construido desde el inicio desde el momento que teníamos digamos el marco de cristal y le poníamos un pegamento hemos ido pasando por las diferentes etapas y ahora sí lo último de todo software y ya tenemos el OnePlus 6T calentito lo de la caja no sé si lo veremos pero ya os cuento veis como está temblando ahí el OnePlus 6T esto es básicamente una prueba de testeo que hacen también en la parte final en la cual lo que hacen es probar pues las vibraciones de la cámara y generan esta vibración a propósito para ver qué tal responde la cámara y si entra dentro de los parámetros que ellos consideran correctos prácticamente toda esta zona toda esta que estáis viendo aquí y toda la del otro lado toda esta de aquí son zonas de testeo la verdad que me ha sorprendido muchísimo porque prácticamente encuentras casi tanta zona de testeo como de construcción es decir una vez el terminal termina como habéis visto que ya lo ensamblan le ponen la parte trasera y tal pasa el software y una vez pasa el software hay un montonazo también de pruebas de testeo hemos visto no las voy a grabar todas porque estaríamos hasta mañana pero hemos visto pruebas de pantalla pruebas de cámara de los diferentes sensores de acabados y otra vez es verdad que hay algunas máquinas pero todo muy manual muy personal mirando poco a poco y utilizando es verdad unas máquinas como el del temblor para probar la antivibración de la cámara pero como veis también mucho testeo esto es súper importante porque de poco sirve construir un smartphone si luego pues da fallos y aquí lo pueden detectar de una forma bastante fácil bueno y ahora sí que sí esta es la fase final como habéis visto hemos visto como se construye el software los testeos y ahora llegamos a la parte en que se tiene que meter en una caja como estáis viendo aquí tengo algunas de ellas que contendan algunos OnePlus y esta línea que tengo detrás mío están metiendo el dispositivo en la caja básicamente lo que hacen es coger el dispositivo lo cual es la caja añade en el cargador lo ordenan todo un poquito en esta fase final comprueban que está todo ok escanean el código de barras lo pesan también probablemente para saber si están todos los elementos dentro si da el peso correcto y adecuado que tiene que dar y como veis la línea no está mal porque no es solo esta sino que todas estas que tengo detrás mío también están haciendo el mismo proceso evidentemente es una línea mucho más corta prácticamente también todo manual aunque tiene una parte también más automatizada pero bueno es un concepto igual un poquito más simple pero que también es importante porque evidentemente se tiene que construir el smartphone pero necesitas meterlo en una caja meter todos los elementos y ya listo para distribuir es curioso ver esto a más de una semana de la presentación o sea estoy viendo ya la producción estoy viendo las cajas listas para salir y falta más de una semana para que se anuncie el nuevo OnePlus 6 lo estáis viendo ¿no? esto es interesante a la salida bueno hay como una especie de pasarelas que hay como dos escalones que tienes que subir para que te chequen y registren que no te llevas nada para la casa mira aquí mira aquí el chequeo bueno comprensible hasta cierto punto pero curioso cuanto menos me diréis que no es curioso así Gracias por ver el video.